Y bueno, From Software lo volvió a hacer, ya hasta se puede decir que el solo mencionar alguno de sus juegos, despierta un trauma en la comunidad, y Elden Ring no es la excepción. Reaviva el tema de si los videojuegos necesitan un modo de dificultad, si productos de su estilo pueden ser rentables en una industria inundada de experiencias multijugador, ¿Qué tan largo puedes renombrar un solo subgénero que siempre y llanamente son Dungeon Clars en tercera persona? En serio, si me encuentro con alguien más que diga la palabra Demon Swords Born Killer Ring, voy personalmente a su casa a recrear una escena de la American Psycho. Pensaba dar mi granito de arena a esta bella comunidad de YouTube dando mis primeras impresiones del juego, pero creo que todavía es muy temprano para eso. Aún sigue el tren del hype, y si dices que un jueguito no te pareció la gran cosa, ya te viene a agarrar de la jugular. Peor aún si dices algo tan lógico y universal como que los Simpsons Hinterran es mejor que cualquier Souls. Así de ciega se pone la gente a veces. Para lo interesado, de todas formas, pueden entrar a mi Backlog que ahí dejé una reseña cortita. Pero para lo que consta del video, vamos a seguir vibrando alto y hablaremos de cosas bonitas. Si ya te aburrió el dentilín, o no te corre en tu PC, o directamente no tienes donde jugarlo, puedes volverte un poco más culto y entrar a la escena hipster y jugar algunos de sus títulos antiguos. Porque sí, FromSoftware hacía videojows antes de los Souls, y muy probablemente haya conocido o jugado alguno de los que mencionaré. Es solo que su publisher nunca solía ser Bandai o Sony, pasando aún más desapercibido del ojo público occidental. En este video mostraré tres IPs. Y si me demuestran que les gustó con, no sé, 250 likes o si llego a los 2000 suscriptores antes de que acabe el año, les haré una segunda parte con títulos aún menos conocidos. Muy probablemente, cuando apenas salió el primer teaser del último juego de From, Google confundía tu búsqueda con otro juego de la misma desarrolladora, que no lleva solo el ring en el nombre, sino que también comienza con E. Eternal Ring fue publicado por EdgeTech, que seguramente los usuarios más viejos de PS2 americana recordarán, ya que se enfocaba en distribuir demasiados juegos japoneses en nuestras tierras. Y no me refiero a que salió en su mismo año, sino que apareció literalmente en el mismo mes y día, tanto en Japón como acá. Y fue el único RPG de corte occidental que salió, porque de resto eran juegos de estrategia, mechas, entre ellos otro de From que podríamos abordar en otra ocasión, de lucha y de baile. Así que si te comprabas la segunda consola de Sony el primer día y eras fan de los RPGs, o usabas la retrocompatibilidad de la consola, te comprabas este, o esperabas unos meses para que salieran más RPGs, como podría ser el Summoner, desarrollado por los creadores de Saints Row, o Evergrace, que este fue hecho por… Espera, From Software también. Eternal Ring te diría que es uno de los juegos más ligeros de entrar de esta desarrolladora reconocida por sus títulos increíblemente difíciles con una historia algo críptica. De hecho, así como Elden Ring es algo para muchos el Souls más accesible, ya sea por buenas y malas razones, este sería como el Kingsfield más accesible, su IP de RPGs más famosa en ese entonces. En esta historia controlas a Kate Morgan, en su misión de la Isla del No Retorno, para encontrar un anillo mágico, pues su padre descubrió que los líderes de la zona aristocrática estaban haciendo cosas sin el permiso del rey. Y eso no es bueno, por lo que el valiente hombre le dijo a su rey… Bah, no te preocupes, mandará a mi hijo a esa isla super peligrosa de la cual nadie ha regresado y todo saldrá bien. ¿Qué dices? ¿Cómo se supone que va a volver? Detalles, mi señor, no hay nada de qué preocuparse. Sé que es un gran riesgo, pero es uno que estoy dispuesto a correr. Y así es como nuestro protagonista emprende su gran aventura para huir de su padre y hacerse amigo de Megamente. El Tenor Ring es un Dungeon Crawler donde debes meterte en mazmorras, atacar, esquivar, robar ítems, hablar con NPCs, etc. El ritmo de juego es bastante rápido, eliminando por completo estamina para que puedas spamear ataques físicos a lo loco y correr sin ningún tipo de penalización. En un inicio tus opciones de combate estarán completamente reducidas a picar a tus enemigos con un palito, y creerás que todo el desafío vendrá de la exploración y otros peligros que te tiren las mazmorras en conjunto de los diferentes enemigos que te encuentres. Pero una vez el juego te otorgue tu primer anillo, las posibilidades si el verdadero juego del sistema muestran su cara. Dentro de la segunda Dungeon conseguirás tu primer anillo. El hechizo es una simple bola de fuego, pero haces tu trabajo en introducirte las habilidades que podrás tener y cómo te serán útiles en combate, pudiendo combiar con el fuego o para baitear enemigos que intentan esquivar tus golpes, y claro, también para resolver algunos puzzles. También en este lugar te darán un segundo anillo, excepto que esta vez no tendrán ninguna habilidad, solamente una pequeña descripción que te mencionará que podrás crear tus propios anillos. Poco después de esto, un viejo enano te introducirá a la forja de anillos. ¿Saben cómo los jugadores de Dark Souls dicen que la única forma correcta de jugar es ir físico? Pues acá es todo lo contrario, deberás dominar el uso de distintas magias en tu aventura, y aquí es donde se hace esto. Como cualquier hombre moderno, nuestro personaje tiene 5 dedos en cada mano, eso equivale a 10 slots totales para poder equipar esos anillos. Los primeros son los que consumen MP, estos serán nuestros hechizos comunes, ya sea proyectiles, bolitas de fuego, cura, y alguna que otra sorpresa. Los segundos son más de uso pasivo, hay cosas más comunes como un aumento de daño elemental o regeneración, pero también existen algunos más interesantes como cambiar el ataque de tu espada por una estocada triple, volver a tus proyectiles teledirigidos, o hasta bajarle el frame rate a los enemigos. La forma de conseguirlos puede ser como recompensa en un cofre o craftándolos. Así es, como en Enel del Ring, esos chicos de From Software siempre tan originales. Para crear un anillo necesitarás de gemas, las cuales te encontrarás explorando o derrotando enemigos, y las cuales, hasta este punto, servían únicamente como moneda de intercambio. Los anillos de atributo los puedes crear sin ninguna base, aunque los mágicos requieren tener un anillo, ya sea uno ordinario o trabajar desde uno con poderes. Te presentarán 6 espacios donde debes colocar las gemas que conseguiste looteando. En la izquierda debes poner el tipo de elementos que quieres, mientras que a la derecha el nivel de poder del anillo. Y la fuerza de ambos se consigue en base a la cantidad de gemas que poner y el valor de ellas. Suena sencillo, hasta que entenderás que hay un montón de combinaciones posibles, y la cantidad de anillos que hay son 100. 10 anillos menos que Dark Souls 3, y muy seguramente nunca conseguiste todos los anillos en ningún Souls. Lo que podría asustar a más de uno es que, al ser un juego realmente olvidado, las guías que hay no son del todo detalladas. Pero hey, así como cualquier Souls, por lo que una vez deje de ser un scrub, podrás comenzar a experimentar. Verás como las distintas habilidades no solo se diferencian por el atributo de daño que causan, como por ejemplo una magia de fuego de un nivel puede ser una bomba de contacto, mientras que la magia de viento del mismo nivel es un repuken. Y mientras más avances, las magias se vuelven más interesantes y más vistosas, hasta que las más poderosas son tales como invocar a un puto dragón. Como en Nenel Ring, pero más tulón. El juego con tu dificultad es algo sencillo, así que ayuda como un buen punto de partida para cualquiera que esté interesado en probar otros RPGs de la compañía. A pesar de ser algo más matemático con ese sistema de crafteo, o el hecho de que los propios materiales se usan como moneda de cambio, vas a adaptarte muy rápido al juego y el único impedimento que podrás tener con él es que no te agraden los juegos en primera persona o el movimiento de tanque. Como ya se dijo antes, el juego salió junto a la propia PS2, por lo que tu copia original no debería darte problemas para correr en tu PS4 oficial de bajos specs. Aparte, el juego es cortito, si le das a full en dos tardes ya lo tenés. Pero en caso de que ni siquiera un juego de lanzamiento de la PS2 te anda en tu compu con Windows XP desactualizado desde el año del choto, o que eres una experiencia más cercana a los Souls, pues ahí tienes a los propios Kingsfield. Es, en esencia, lo mismo, pero en primera persona y corriendo de entre 15 a 20 FPS, lo cual no creo que a eso alguien le moleste, los fans de Dark Souls están acostumbrados a la mala optimización, y siempre está la opción de overclocker tu consola con métodos alternativos. Eso sí, el hecho de que seas un experto en los Souls no quiere decir que no encontrarás nada nuevo en Kingsfield. Acá nos concentraremos en la trilogía de PlayStation 1, la historia de la Moonlight Sword. Así como escucharon, desde el inicio de From Software ya tenía gusto por, digamos, reutilizar elementos de sus juegos. Si es que ya no se notó antes con Eternal Ring. Comenzamos obviamente por el primer juego, Kingsfield 1, también conocido como Kingsfield Japan. ¿Por qué? Pues, porque nunca salió de Japón. Pero sinceramente tampoco te pierdes de mucho, esta entrega la consideramos la más prescindible de todas. No solo es un juego… no muy bueno, sino que toda la historia que sucede acá, termina por ser retconeada por el manual del segundo juego. La primera entrega en sí es un honesto intento de crear un Dungeon Crawler sin Season 3D, al estilo de los clásicos como Última Underworld o Dungeon Master. El problema es que se olvida que tiene toda una dimensión extra con la cual trabajar y se casa con el diseño completamente plano para el mundo. Es en la segunda entrega donde realmente empieza lo interesante. Si lo que buscas no es tanto la narrativa densa sino el desafío imponente que ya no te satisface tu New Game Plus 7 de Bloodborne, pues es hora de volver a gatear. Para que se den una idea de lo complicado que son los Kinfields y que From Software siempre tuvo esta filosofía de diseño en sus primeros pasos antes de que Miyazaki viniese a la empresa, en esta entrega ya te pueden invitar a una isla y sin aún saber de que te des un botón para correr ya te encuentras con un Kraken que te hace insta-kill y si su ataque no te mató, igual te empujas para que caigas al fondo del océano y mueras. ¿Esto es injusto, críptico y necesariamente difícil? No, para nada. Porque a diferencia de tu juego Next Gen con gráficos super realistas de Play 5, en los RPG de los 96-80 requerías de leer un manual antes de empezar a jugar. Esto espero no termine por asustar a la gente que no posee esta capacidad básica. Lo cual sinceramente sería más divertido si vieran juegos aún más viejos donde el contenido del manual es tan importante que no solo podía venir en dos partes, sino que el propio juego te llegaba a pedir directamente ¡Por favor, leete el maldito manual! Por suerte, Kinfield no es una franquicia tan injunada como para que nadie los haya escaneado. Así como te metiste en los solos por ver los videos del Acre o leer en sus wikipedias, tienes que seguir leyendo, leyendo y leyendo para entender todo lo que necesites en tu aventura. Pero tranquilo, que acá no encontrarás cosas como que la historia y el diálogo entero está en ese preciado manual. Sin embargo, y por suerte, es muy fácil dedirse a sus mecánicas base. Sus gameplays encuentran cosas que luego agradaría a los souls, como puede ser el uso cuidado de la estamina, el daño por caída, el strafe, la obtención de magias como ítems y no tanto por subir de nivel, entre otras cosas. Eso sí, no funciona como vos te imaginás. El diablo está en los detalles. El combate, por ejemplo, no llega a ser igual de frenético. Es uno mucho más pausado y si vas a los pedos te jodiste. Así como la estamina de los dax souls la comparten los golpes con tu arma y el sprint, acá se hace lo mismo. Solo que no te des un límite en este último, pero la barra siempre estará vacía y la necesitarás llenar para mejorar tu efectividad con los golpes, ya que la estamina se va a decir a toda consola a atacar, y cuanto más llena la estamina más daño harás. Eso sumado a que no tienes el rol y no hay nada que te dé frames de vulnerabilidad. Cada pelea con un enemigo llega a ser mucho más intensa que en un souls, eso sin contar que el escenario puede que esté en tu contra, ya que como cualquier dungo clover que se respete, está repleto de trampas, pozos, y habrá veces que te será obligatorio luchar para que el soldado te dropee una llave para seguir. Como ya se dijo antes, el primer enemigo que te encontrarás será un jefe, un kraken gigante, el cual deberás derrotar para obtener acceso a la cueva que guarda. ¿Y cómo es que lo haces? Simple, enfrentándolo cuando estés listo. No habrá nada que te diga cuando tienes permitido intentarlo, simplemente hazlo cuando estés listo. Y la libertad no termina acá. El juego es una isla entera para que hagas muchas cosas en el orden que se te antoje. Así que si lo que te gusta de los souls es la exploración de un mundo rico en locaciones muy variadas en descubrimiento, este juego es para vos. Si por otra parte, el principal atractivo para vos es el Louvre, la historia del mundo y sus personajes, te interesará aún más el tercer título, que es una secuela directa al juego anterior, que si bien su progresión es bastante más lineal, aún mantiene una buena exploración dentro de las dungios, además que también tiene sus partes donde te dan más libertad para progresar en tu aventura. Terminamos la lista con un título aún menos conocido que los otros dos. Y para más Inri, no es un RPG. Su poca popularidad se puede deber a dos factores. El primero es que es uno de los tantos survival horror que aparecieron en la primera consola de Sony, y posiblemente se haya perdido en tripes similares. Algo totalmente natural cuando se atura ese mercado y la gente solo se queda con los títulos más famosos. La segunda es que es una franquicia que tuvo mejor recepción en Japón, a tal punto que su secuela nunca salió del país nipón. Hoy en día ya es medio conocido y hasta se ha hecho un parche en inglés de su segunda parte. No les voy a mentir, yo conocí este juego por andar buscando los títulos anteriores de From, y seguramente de otra forma ni lo hubiera descargado. Digo, comprado, comprado. Como dije antes, Econite es un survival horror, aunque tampoco era del tipo Resident Evil o Silent Hill. Era más como D o Amnesia, un juego de aventura en primera persona enfocado al horror, que en la mayor parte del tiempo estaba resolviendo puzzles y evitando el contacto directo con los enemigos. La historia va de que andas husmeando en la casa de tu viejo desaparecido y te encuentras con una pintura de una copia del Titanic que se había esfumado en medio del mar. Esto te termina absorbiendo, y resulta que ahora te encuentras en el barco con todos los tripulantes que tenía este, solo que ahora como almas en pena que no tienen acceso al cielo, y tu misión será devolverle la paz resolviendo las cosas que ellas lamentan no haber hecho o visto antes de palmarla, ya sea un recuerdo distante, lo que implica entrar en sus mentes, o buscarle algo que hayan perdido en alguna parte del barco. Lo piola de esto es que así como hay almas que solo debe resolver puzzles y ya fue, hay otras que sus eventos son bastante largos a tal punto que debas hacer varios viajes en sus mentes, resolver puzzles dentro de los puzzles o interactuar con más de una alma. Además, cada cosa que vos hagas el protagonista lo escribirá en su diario, siendo este y sus pensamientos internos la única falta de información del mismo. La segunda cosa copada que tiene es la forma de evitar los enemigos. Con los ejemplos que hice anteriormente habrán intuido que no tenés armas, en Econite lo que te acechan son fantasmas, los cuales te pueden lanzar objetos, agarrar del cogote o empujarte para que te estampes contra algún muro. Hay algunos que tienen una estrategia distinta, pero la idea principal es que utilices la luz para respetarlos, y ustedes por ahí estén pensando, ah, pues seguramente debes usar una linterna o unas bengalas, y yo le digo que este juego no es tan normie para hacer esas cosas. Acá solo prendes la luz. Sí, como escuchaste, y el fantasma se va a la habitación. Bastante, boludo, ¿me estás diciendo? Pues acá te traigo el chiste. Los fantasmas no son tontos y verán lo que estás haciendo, por lo que cada fantasma tiene su propio mecanismo de defensa para esos trucos, como apagar la fuente de electricidad haciendo que una parte del barco no haya luz, que el mismo fantasma rompa las luces y que por más que haya una fuente encendida nunca podrás prenderlas, o que estos mismos se posicionarán en donde está el interruptor impidiendo que llegues hacia este. Lo más grosso de todo esto es que cuando interactúas con los elementos del mapa, el juego no para, el fantasma te seguirá y hasta te puede dañar por más que tengas la ventanita de la excepción de un ítem. Me recuerda también a otro juego, de hecho. Personalmente, jugando al juego, me ha llegado un punto en el que a pesar de que le rompí las defensas a un fantasma, igual corría como zorras el interruptor porque estos hijos de la verga, primero te tiran una carcajada que te riza los pelos de la cola, y lo menos que quería escuchar era eso. Y me cagaba el doble cuando veía más de un interruptor y resultaba que uno no estaba bien conectado, y el que funcionaba bien era de otra esquina dándole tiempo al fantasma del orto. Es una tensión requetemil bien lograda para tener una premisa un tanto cómica como la de ir y prender la luz. Era una sensación que muy pocos juegos de horror actuales me han dado, sinceramente. Y hasta acá paro de hablar. Si quieren saber por qué el prota se pudo meter a la pintura, qué le sucedió al viejo del prota, por qué las almas no pueden ir al cielo, etc. Mejor vayan y jueguenlo. Así como yo me voy luego de haberles presentado tres series de From Software. Si lo llevan a jugar, no se apachuchen y cuéntenme qué les pareció. Yo por mientras voy a preparar el próximo video, que será uno igual de atípico que este. Nos vemos. ¡Gracias!